Así de contento se puso Marco cuando encontró nueva camarera en Job Today. A los pocos minutos de publicar su oferta ya tenía candidatos. Invitó a Lucía a una entrevista y en unos días ya trabajaba con él. Fue tan fácil y rápido que no se lo podía creer. ¿Buscas candidato? Descárgate Job Today y encuéntralo.